Hola chicos, mira que juguete tenemos hoy, es Nancy de famosa, Nancy Camping Bike, fijaros que de cosas tiene, preciosa la Nancy con su traje de ciclista, y su bici, y la tienda de campaña, y para hacer la comidita y su casco de bici, queréis ver que más cositas tiene en el interior, vamos a abrirlo. Fijaros chicos, aquí tenemos ya puestas todas las cositas que hay en el interior de la caja, vamos a ver las instrucciones, como podemos ver el camping gas tiene luz, se puede encender y apagar, y la lámpara, para la noche, fijaros, aquí tenemos el montaje de la tienda, vamos a montarla con las varillas, como una auténtica tienda de verdad, empezamos, aquí tenemos la tela de la tienda, vamos a empezar a meter las varillas por los agujeritos estos, otra varilla de este lado y ya tenemos nuestra tienda montada, vamos a meterle el saco de dormir, y como podemos ver, tiene las sabatillas, unas almohadas, y su maleta, su neceser, una cámara de fotos, y sus chanclas, y sus chanclas, ya tenemos la tienda de camping montada, y ahí podría descansar la Nancy, fijaros, fijaros, fijaros que chula la tienda, y ahora vamos a ver las cositas que trae la bici de Nancy, fijaros, los pedales que giran, una botellita de agua, unas ruedas que tienen unas flores, y unas mariposas, la pegatina de Nancy, y aquí en el manillar tenemos el GPS que le indica la ruta por donde tiene que seguir, y le cuenta los kilómetros que hace, en la caja también viene este pajarito, que la acompaña en bici, todos sus caminos para que no vaya sola, y esto lo podemos colocar aquí, está muy bien acompañada con su pajarito, y ahora vamos a ver a nuestra Nancy, fijaros, lleva un turbante en el pelo, para que el sudor no le caiga por la frente, mirad que pestañas, es preciosa nuestra Nancy, vamos a probarle el casco que viene en la caja, ¡Ahí lo tenemos abrochado! Muy bien Nancy, fijaros en la Nancy, tiene los brazos articulados, para poder agarrar el manillar de la bici, y colocarla bien en la bici, ¡Es preciosa! Fijaros en el traje de ciclista con sus mallas, y su camiseta, ¡le encanta hacer deporte! Y aquí tenemos sus zapatillas, de bicicleta con las mallas, y podemos ver que para la tienda de campaña trae esta lámpara, y a la lámpara se les enchufa, aquí metemos unas pilas, y lo enchufamos ahí, tiene un interruptor para encenderlo y apagarlo, fijaros, tiene luz, como si estuviera haciendo la comidita, y ahora podemos poner el cazo a calentar, ahí podemos hacer la comidita, vamos a probar la luz de la lámpara, volvemos a desenchufarlo, y engancharemos el camping gas a la lámpara, volvemos a encenderlo, fijaros la lámpara, ahí tiene luz, se parece que está encendida y todo, así no pasará miedo con la lámpara, puede agarrarle y todo, fijaros, ahí tenemos a la nazi agarrando su lámpara, la montamos en bici, ahí va, va a andar un rato en bici, aquí tenemos a nuestra nazi montada ya en bici, mirad que contenta está, le encanta andar en su bici de montaña, con sus mariposas en las ruedas, aquí también podemos fijarnos que hay una luz, para cuando se haga de noche, vienes equipada, me encanta Nancy, eres preciosa, bueno Nancy, vamos a despedirnos, ¿qué te parece? me quiero despedir, de Tamara Martínez y Ana Camacho, Tamara, Ana, chao, chao, hasta la próxima, y ya sabéis, si queréis ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal, y dale me gusta y compártelo, bye bye, so un replay,